Por ellos, todos conocen los colores de nuestra bandera. Ellos son nuestro ejemplo a seguir. Por ellos, amaneciste para mirarlos por TV. Ellos son nuestra imagen en el mundo. Ellos nos hicieron llorar de emoción. Ellos dejaron en alto la imagen de nuestro país. Ellos dieron todo por vos. Por ellos, nos sentimos orgullosos. Con ellos, tenés algo en común. Son tan argentinos como vos. Porque este mundial lo vamos a jugar todos. ¡Vamos a alentar! ¡Vamos a alentos! ¡Vamos a alentos! ¡Vamos a alentos! Gracias.